Hola, bienvenidas a otro vlog. El día de hoy me van a acompañar a visitar mi maleta porque el día de hoy vamos hacia Nayarit, pero vamos a hacer parada en Guadalajara porque ya llegaríamos un poco noche y después de ahí el día siguiente nos vamos hacia Nayarit directamente. Vamos a lo que es Bucerías, Punta de Mita, Higuera Blanca, Sayulita, toda esa zona y una parte de Puerto Vallarta. Y pues aquí ven que ya puse algunas cosas en la cama. También tengo que hacer una sesión de fotos allá en la playa, entonces aquí está un paquetito atrás. Ahorita les voy a enseñar lo que llegó y lo que debo de tomar fotos. Tengo que llevarme mi cámara y todas esas cosas y pues les voy a ir explicando un poquito lo que voy a llevar y los outfits que tengo pensados más o menos. En esta bolsa de Shein, aprovechando estas bolsitas, puse toda la ropa interior de mi esposo y mía para meterla aquí a la maleta porque no tengo divisores. Siento que obviamente sería más práctico. Dejé este afuera para que vean que me gusta llevar este tipo de tops porque puedes usar alguna camisa arriba y de hecho tengo pensado un outfit con ese. Llevo esta camisa blanca, básica. Esta me encanta, es oversized. De hecho esta ya se las enseñé en un outfit de un blog pasado que me la puse. Esta según yo es de hombre, la compré en el tianguis, no recuerdo si un peso o dos pesos. Súper económica y de verdad me encanta cómo se vería este outfit con este. Y este pantalón beige porque casi no me gusta llevar a climas muy calurosos pantalón de mezclilla. Prefiero llevar un pantalón así estilo formal y ya tú la puedes hacer casual dependiendo con qué la combines o los accesorios que le pongas. Entonces por ejemplo si tengo algo formal pues uso una camisa cerrada y si es algo informal porque pues hace mucho calor utilizo abierta y con este top siento que le da un contraste bonito. Y de accesorios le agregaría este pañuelo ya sea en el cuello, ya sea en la cabeza para no llevar sombrero. En esta ocasión no quiero llevar ningún sombrero. Y como accesorios para complementar ese outfit tengo estos dos bolsitos. Este siento que le caben más cosas, es más práctico. Este lo compré en Shein hace muchos años. Y este vean ya se le están cayendo unas cositas. Este lo compré en Forever 21 o Forever 21 como ustedes le quieran decir. Y este sí tiene una correa blanca, es como más formalona. Siento que le va más a este. Pero siento que este es más práctica y le queda a otros outfits. Entonces aún estoy indecisa. Y quiero llevar esta gorra. También tengo una beige, a ver si la encuentro porque no la encontré, la metí a lavar. Llevo mis lentes porque aunque casi no me ven en videos si utilizo lentes. Por ejemplo si voy al cine o algo así, que no creo pero de todas maneras me lo llevo por cualquier cosa. Lentes de sol llevo estos que son de mi hau. Llevo este para estarme agarrando el cabello. De collarcito pues llevo este, estas arracadas doradas. Y estos pasadores. Eso es lo que llevo hasta ahorita de accesorios. Igual le agrego otra cosa. Y ok, este es un outfit pero este lo puedo usar con otras cosas. Y esta camisa lo puedo usar incluso con trajes de baño encima. Entonces siento que es una prenda que le voy a, pues, que la voy a utilizar mucho. Y de conjuntos llevo uno, este que apenas me llegó, en color naranja. Siento que es muy de la temporada, es un color, pues, de tendencia. Y aparte es un color, pues, de playa. Entonces llevo este, shorts con este. Y pues llevo más tops de este estilo en blanco y negro. Entonces ya puedo hacer como combinaciones también con esta camisa y así. Incluso poniéndomela con la blanca. Como les digo, ya con este tipo de prendas yo siento que puedo sacar más provecho. De kimonos, pues, para traer los trajes de baño me voy a llevar este. Que este apenas se los mostré. Es de Nihao. Se ve hermoso, vean esto. Y este, no sé si llevármelo o nada más llevarme este para no llevar tanta cosa. Porque nada más vamos a llevar esta maletita chiquita de mano para mi esposo y para mí. Que no queremos llevar tantas cosas. Y otro outfit que llevo son dos vestidos. Este siento que es muy funcional. También hace poquito me llegó de Shein. Vean qué bonito está. Es short, entonces puedes andar cómoda, pero es fresco. Toda esta parte es transparencia. Vean. Entonces es fresquito a pesar de que es negro. Y este, bueno aquí está su cordón. Y este vestido que también me llegó apenas. Se los mostré en un haul. Si no lo han ido a ver se los voy a dejar acá arriba. En una trajetita. Vean qué hermosura. Es animal print. Que en teoría se usa más en otoño. Pero por el tipo de vestido, el estilo que es. Vean, está todo destapado de la espalda. Este me gustaría por ejemplo si salgo algo de noche. Así está perfecto. Y llevo dos shorts. Uno para dormir, como pijamita. Que tengo el top. Ahorita lo voy a poner. Y este por si quiero salir a algún lado y traigo el traje de baño, pues ya. Y por acá tengo un paquete. Que son los trajes de baño que me llegaron. Ni siquiera sé cómo son. Porque yo no los elegí en esta ocasión. Acá tengo la ropa de mi esposo acomodada. Ahorita se los voy a enseñar. Puse una toalla. Dicen que es mejor las que son de microfibra. Son más delgadas. Cubren menos espacio. Pero ya no me dio tiempo de ir a comprar. Entonces me voy a llevar la que tengo. Y otra para mi esposo. Le llevo estas camisas. Estas en tonos claros. Estas son de Shein. Apenas se las pedí, también se las mostré en el haul. Estas blancas. Son de manga corta. Una playera blanca básica. Una de sin mangas que compré en Shaza. Y una playera que me llegó de Soul Mia, creo, hace tiempo. Y a él le gusta mucho porque la tela es súper suavecita. Y de shorts le llevo estos que son semiformales. Estos los compré en H&M el año pasado. Y son muy padres. Este me gusta el de anclitas. Y este negro. Vean. Están muy padres. Se ven como con pelusita, pero no. Yo no les veo la pelusita más que en la cámara. Y dos shorts para que se meta al agua, al mar. Dos por cualquier cosa. Estos se secan súper rápido. Son especiales. Entonces, eso es todo lo que llevo en la maleta hasta el momento. Vamos a ver los trajes de baño. Me falta también enseñarles qué zapatos me voy a llevar. Ahorita se los enseño. Pero vamos a ver qué hay aquí adentro. Se ve que son bastantes. Y todos dicen que son talla M. Espero entrar. Porque estos días no he podido ir a hacer ejercicio. Porque me voy a cambiar de gimnasio. Porque la anterior como que ya no me gustaba mucho. Pero bueno, a ver. Están súper bien protegidos. Por cierto, había olvidado decirles que estos son de la tienda de Amazon. Específicamente Alimeo. Que ya he colaborado con ellos en otras ocasiones. Pero en trajes de baño nunca había pedido ahí. Entonces, estoy un poquito nerviosa. Primero por la talla. Porque es M. Y normalmente pido L o XL. Pues por obvias razones. Entonces, tengo un poco de nervios. Y más porque no los escogí yo. Entonces, por fin. Por fin pudimos abrirlos. Vamos a abrir el primero. ¡Wow! Es de shorts. Estos son de los míos. Porque ya saben que no me gusta enseñar mucho. Y es tapadito de aquí. Se ve lindo. Se ve lindo. Y dije, tiene escote aquí. Pero no, vean. Tiene aquí este cruce. Es tie-dye. Y está lindo. Es como un degradado de colores. Y el shortcito se ve largo. Entonces, el primero muy bien. En dado caso que ya me haya probado estos trajes de baño. Pues si puedo ahí les dejo un click para que vean cómo se ve. Aprovechando que los estamos sacando. Ok. Este es uno entero. También está muy bonito. Este es ideal para anotación o algo así. Y trae aquí su plástico. El protector. Está muy lindo. Y tiene zíper. Entonces, ya. Si no te gusta muy tapado. Pues ya le hagas. A mí me gusta muy bonito. Me gustó. El siguiente es este en color rosa. Está muy bonito. Trae copas por dentro. Bueno, esponjas. Tú las puedes quitar si no te gustan. Me gusta la calidad de este. Y me encantan los colores. La combinación. Rosa, blanco, azul. Y lo mejor es el calzoncito que es de tiro alto. Lo que sí es que de aquí está un poco destapadón. Pero pues vamos a ver qué tal me queda. Ya lo estarán viendo ustedes. Quizás. Quizás no. Y pues este tipo de top me gusta porque te cubre todo. Veo algo más colorido por aquí. Color naranja. Ok. El calzoncito es de rayas azules con naranja. Y el top es el... Ay, este qué bonito. Vean. A mí me encantan así. Que como tengo el brazo gordito. Y siento que tengo la espalda muy ancha. Este tipo de escote no me va. Pero yo me lo pongo porque se ve muy bonito. Ay, creo que este es mi favorito. Porque siento que es más mi estilo. Más colorido. Más colores así. Este definitivamente es mi favorito de los que he sacado. Y este es el último. Ok, este también es más tapadito. Ay, no le veo la forma. Creo que es así. Ándale, así. Pero es que tiene destapado. Ah, ok. Trae como si trajera blusa encima. Pero miren, es el top abajo. Pero viene todo pegadito. Viene todo pegado así. Como que trae descubierto acá. Queda como una playera flojita. Y trae su shortcito. Ay, este también me encanta. Es que ya saben que yo soy media doña para los trajes de baño. Y pues estos son todos los trajes de baño que me voy a llevar para la sesión de fotos. Y quizás meta alguno mío extra. Pues para poderme poner el pareo negro. Porque con todo esto creo que nunca ninguno me lo puedo poner. Y pues yo me lo quiero usar. Está muy bello. Entonces voy a buscar un traje de baño que tenga por ahí extra. Y me lo voy a llevar. Al final creo que me decidí por esta. Siento que es más práctica. Tengo esta bolsita de burbujas. Aquí voy a meter todos los accesorios. Y vean, me voy a llevar estas mascarillas para algún día aprovechar. Es para toda la familia. No crean que para mí sola. Estas me salieron súper económicas en una bodega de acá de la Ciudad de México. Este es el pantalón que pensaba llevarme. Este ya es viejito. Disculpen que estoy un poco agitada. Es que subí escaleras. Pero este me acaba de llegar de YesStyle. Entonces no sé cuál de los dos llevarme. Vean, son muy parecidos. Este es más claro. Este es más oscuro. Me falta medir que este me quede porque es talla L. Entonces no sé si me vaya a quedar. Pero también está muy bonito. Y también le combina la camisa blanca. Y al top. Entonces estoy como en duda. A ver cuál me llevo. Pero va a ser uno de estos dos. Y pues meto todo. Vean, acá ya tengo algunas cosas. Y acabamos. Al final ya no hicimos parada en Guadalajara. Así que nos fuimos de corrido hasta Nayarit. Y llegamos a las 3.30 de la mañana. Así que ya no les grabé nada. Y al día siguiente nos fuimos a comer mariscos. Pedí ceviche de camarón como entrada para todos. No crea que era para mí solita. Y después en mi platillo principal pedí camarones empanizados. Con pulpo a la de habla estaba riquísimo. Después caminamos un rato en la playa de bucerías. Andamos en la marina. Es como una conservación de pericos, loros y todo eso. Es una cooperación voluntaria. Hay una a conservar su extinción. Está muy padre. Justo es en la marina aquí de Puerto Vallarta. Y solamente es una cooperación voluntaria. No es como una cuota fija. Les puedes dar de comer y todo eso. Me gusta. Es que se asusta con el pelo. ¿Está bueno? Pedí un caldito de red Te dan aparte El arroz, la papa Olvidé grabarles Pero el objetivo de este viaje Más que vacaciones Fue recibir nuestro nuevo departamento Estamos muy contentos Déjense los muestros Se encuentra en la Riviera Nayarit Muy cerquita de Puerto Vallarta Para ir en las vacaciones Y más adelante mueblarlo todo Para rentarlo ocasionalmente Lo estuvimos viendo como una inversión Como pueden ver hay muy pocas cositas Estuvimos comprando algunas Y mis suegros nos estuvieron apoyando con otras Estuvimos durmiendo en colchonetas Y todo eso Y en el cuarto de lavado como ven No tiene vidrio Entonces a mi suegra se le ocurrió poner este tipo mosquitero Así que entre todos lo estuvimos haciendo No nos juzguen Y cuando lo vayamos amueblando Pues ya les iremos mostrando por aquí Venimos de rápido al Oxxo que tiene mirador Y ya vamos a la playa ¡Suscríbete! 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 Y llegó la hora de irnos Pero no podíamos dejar de comer en este lugar Que se llama Las Cazuelas Se encuentra en las afueras de Puerto Vallarta Y desde que fui la primera vez con mi hermano Me encantó Así que tenía que volver Todo es muy orgánico Manejan diferentes combinaciones de platillos Te asan incluso la carne a la leña Tiene un sabor a granja O ese es el concepto que ellos manejan Y tienen unos animalitos afuera del lugar Que puedes ir a visitar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A selección de ¡Aπό! ¡Ala! ¡Ana! ¡Ana! ¡A vão! ¡No! ¡Oh! ¿No! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Es su mamá? Ah, no, es su papá, yo creo. Después seguimos nuestro camino hacia la Ciudad de México, pasamos por el pueblito de Mascota, que es un pueblito muy bonito y pintoresco, y compramos unas empanadas de guayabas súper ricas. Y pues esto fue todo el vlog del día de hoy, muchas gracias por acompañarme, no olvides dejarme tus comentarios aquí abajito, y también no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!